¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Tendré que buscar respuestas ahí. Eh, doble de escoria en menos espacio. Agárrate, entramos. La dirección que has conseguido está en los cardines de Hensha. Queda un poco lejos de aquí, en el distrito de Youshau, pero he pensado que lo mejor era no soltarte demasiado cerca. Por si Barrett solo me dio la dirección sabiendo que caería de lleno en otra trampa. Es justo lo que yo le haría al enemigo. ¿Quieres un consejo? Averigua quién vive ahí y sale echando leches. Disculpe, ¿sabe por dónde se va al Hongwei? ¿Al Hongwi? ¿Al Hotel Hongwa? Ah, así que está buscando algo de acción, ¿eh? Distrito de Kuai. ¿Quiere pasar un buen rato en Hensha? Le recomiendo que pruebe el Club de Hyde. Oferta de dos por uno, cada noche. ¿Sabes? Hay una vista fabulosa de la ciudad desde un telnado que queda justo debajo del barco. ¿Eh? ¿Qué es lo que buscas, Dao? ¿Armas? ¿Qué te hace pensar que estoy buscando? ¿Qué te hace pensar que no hay? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro que más de un funcionario corrupto de la burocracia china está pasando las noches en pena. ¿Y en Beltaware no hay corrupción? Los he visto haciendo la vista gorda cada vez que las crías se muden a algún incidencio. ¿De visita por el nivel inferior? ¿Qué opina de nuestro techo extranjero? ¿Verdad que crea un ambiente estupendo? El Beltaware ha clausurado todo el complejo de apartamentos. Tengo que coger una cosa de mi apartamento. Me trae sin cuidado lo que estoy investigando. Déjeme pasar ahora mismo. Lo siento, amigo. Ahora mismo nadie puede entrar. Siento no poder ayudarla. Haga el favor de ella. ¿Cómo se atreve? ¿Quién es usted para impedirme entrar en mi casa? ¿No sabe cuánto dinero pago por este sitio? Váyase por las cuerdas o será por las manos. Los cerdos de Beltaware sois todos iguales. Cuando no sabéis la respuesta a una pregunta honrada, empezáis a amenazar. Esto es totalmente inaceptable. Gracias. Acceso denegado. Acceso concedido. Gracias. 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 Acceso concedido. o. Informa a Richard Malik, el hacker que nos ha estado atacando responde al mote de Wind? Su nombre es Ari Van Bruggen. Bell Tower ha venido aquí para arrestarlo. ¿Arrestarlo o eliminarlo? Da igual, se dio cuenta de que iban a por él y se ha alargado. Hay que encontrarle. Hay un club nocturno llamado The Hive cerca de donde te solté. Es muy conocido en el mercado negro. Si ese holandés se ha dado a la fuga, será su primera parada. Iré a hablar con el propietario. La Fuga La Fuga Jensen, supongo que querrás un informe de situación antes de meterte en The Hive. El propietario se llama Tong Xihun, Tong para los amigos. Se rumorea que trata con las tríadas. Los señores del crimen organizado en China. Genial. ¿Alguien más quiere un trozo de la tarta? ¿Alguien más quiere un trozo de la tarta? ¿Qué ha sido eso? Si hay alguien aquí, ¡que salga! ¿Alguien más quiere un trozo de la tarta? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.